Dios me dijo que no perdiera la fe, que confiara y que nunca dejara de creer en él, era una figura luminosa, vi su cara, su cuerpo, sentí su presencia. Fue algo hermoso, valió la pena todo lo fuerte que viví por ese momento tan hermoso, agregó, después de haber salido de las tres cirugías a las que fue sometido por la peritonitis, Adrián perdió 14 kilos. Ahora, con buena alimentación y un poco de ejercicio ha recuperado 5 kilos pero tiene que llegar a su peso, lo único es que no debe hacer movimientos bruscos ni ejercicio abdominal.